Hace la ilusión, me parece que se animó a contestar esta pregunta que desde hace mucho tiempo le venían haciendo al capitán no por nada lo hace en la previa a un certamen como la Copa América me parece que es un mensaje muy fuerte también para algunos de sus compañeros como para dar luz verde a que está justamente la expectativa de poder contar con él en la Copa del Mundo no es que se termine la Copa América y se acabó el tiempo de Messi en la selección argentina que eso seguramente debe perseguir, no solamente a Leo sino a sus compañeros porque una vez que no esté el 10 seguramente la selección argentina tendrá una renovación de algún tipo por lo menos ahora en sus palabras la verdad lo que yo leí y no entre líneas sino que me parece que todos nos pudimos dar cuenta es que si no hay una lesión grave, Joaco Martu, me parece que la idea de Messi es llegar al Mundial 2026 de hecho tomó cierta ventaja, Leo, respecto a lo que implica tener menos cantidad de partidos en el año como le ocurría en Barcelona o en el PSG algo así como estar un rato de vacaciones en el Inter de Miami mientras se entrena mientras juega algunos partidos, mientras sus hijos se divierten en la Academia del Inter de Miami pero creo que si no hay un...